Para insertar también tienes cuadros de texto, es para meter un cuadro de texto dentro de cualquier texto, así que nos vamos a ir a nuestra amiga Wikipedia, nuestra amiga la Wikipedia, y vamos a buscar algo interesante, Wikipedia, aquí buscamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a coger este texto, lo voy a pegar, montaña de formato de origen, montaña de texto. Fíjate como respeta las letras. Después que sí. ¿Qué está? Dos chicas. Y ahora insertar cuadro de texto. Vamos a insertar cita vecina. La frase. La evolución de una nación se puede comprobar mirando como trata a sus animales. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, esto está más abierto. Uy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un beso. Un beso. Pues ya lo tienes que escribir y ahí puedes meter lo que te dé la gala. Más cositas. What art. What art. What art es un tipo de letra guay. Sí, sí, esto me he dicho ya. Lo puedo mover. Tengo también el estilo con un clic. muy chulo más propiedad del documento por ejemplo el número de páginas el título del documento el estado, quien lo ha hecho un montón de cosas que tiene el documento a ver si me meto título todavía no está definido el título letra capital la letra capital es una característica en un párrafo que permite poner la primera más grande ¿vale? o en el mar y la línea de firma al final de un documento te permite meter todos tus datos de una vez ¿no? 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 entonces las personas pueden transferirse documentos y firmarlos insertando esto yo puedo firmar digitalmente la X para firmar pero si se pone la I y no tendrá que se firma firma uno aquí y ya está hay servicios de firmas donde la persona puede identificarse digitalmente y firmar el documento sin tener que firmar firmar eso lo he visto yo en el trabajo